Tu, 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 tu Confirma Tu, tu, tu Infirma Tu, tu, tu Confirma Lindo corazón Que es lo que te hicieron Lindo corazón Te volviste a hielo Los demonios son ángeles del cielo Que por un error les negaron el amor Ahora soy yo la maldad, ahora yo tengo la culpa Y si me quisieron quemar, quieren que pida disculpa Inquisidores del trap, mierda etupida y juta Y les molesta que te ama, sus siete manos se ajustan Van a tener que festejar sobre mi tumba, sobre mi tumba, sobre mi tumba Van a ser mejor que yo, sobre mi tumba, sobre mi tumba Y sobre mi tumba Había una vez un alma bonita, creía en el bien Y en el mundo habita, quisieron hacerla una señorita Pero eso no es lo que suelta Todo es una mentira La gente La palabra Que no es como otra Que no se limita Y la verdad Quisieron creer que estaba maldita Y tal vez sí Que nadie pida perdón, que nadie intente tocarme Me quedaron un montón de mierda para reprocharle Ya no sé ni quiénes son Son todos unos cobardes Se metieron conmigo Que Dios lo libre y lo guarde Van a tener que festejar Sobre mi tumba, sobre mi tumba, sobre mi tumba Van a ser mejor que yo Sobre mi tumba, sobre mi tumba Sobre mi tumba Sobre mi tumba